Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva teoría de BTS Hacía muchísimo tiempo que no realizábamos una teoría en el canal de BTS, sobre todo Ya hemos tenido teorías de Enhypen, TXT, de BTS y todo ello en el canal Y la verdad agradezco muchísimo el apoyo que le habéis dado a las teorías en las cuales se han ido subiendo También os invito, abajo tenéis una lista de reproducción con todas las teorías del canal Las cuales podéis disfrutar de todo ello Hoy venimos a hablar de algo relacionado en la cual hace un par de meses se realizó un concierto Map of the Soul 1 En los cuales nos salieron ciertos BCRs, en los cuales nos dejaron bastantes teorías Y hoy venimos a hablar de ello, esas teorías las cuales están muy relacionadas con Persona, Sado y Ego Ya sabemos que es el punto de relación de este álbum y hoy venimos a hablar de eso Así que tal vez es un poco tarde para hablar de estas teorías En ese entonces estaba la cosa un poco caliente por el tema de las imágenes que se realizaron en ese concierto Y bueno, había muchos bloqueos, había muchos tal Intenté grabar este vídeo, pero ya que veía que todo estaba con mucho bloqueo No quería tener problemas con Big Hit, obviamente Así que Big Hit, tranquilo Tranquilízate y tenme un poco de calma Porque yo estoy aquí para darte amor Así que, dicho todo ello, vamos con las teorías de BTS Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente ¿Qué significan los BCR que vimos en el concierto? Los cuales se vieron reflejados Persona, Shadow y Ego Primero, hablemos de Persona La Persona es el resultado de las demandas de la sociedad Esto suele afectar a las personas que trabajan en el medio del espectáculo Se tienen que comportar como se espera Se identifican con eso y creen que son como piensan O la gente no creerá en lo que dicen Como vemos en el BCR, se usa mucho el tema de los espejos y los reflejos Así podemos ver en los Melon cuando salió este espejo en el BCR de la presentación Que decía lo siguiente Es así como no solo muestro tu lado verdadero Sino también muestro tu lado falso Esto nos está diciendo que no solo es tu lado verdadero que ves en el espejo Sino también es el lado falso el que ves muchas veces Es el lado que ocultas tras la máscara Donde descubrimos lo siguiente En Map of the Soul en persona No era suficiente con solo amarnos a nosotros mismos Sino aceptarnos también a nosotros mismos Si no nos reconocemos a nosotros mismos como somos La persona es lo que muestra al público No lo que realmente somos Pero si estamos conscientes de ellos Está bien Si sabemos que ambas partes En este caso RM y Nanyun son uno mismo Pero si no lo estamos Podemos perdernos a nosotros mismos Ahora vayamos con Sado La sombra son los aspectos inconscientes de nuestra personalidad No tienen que ser negativos También son positivos para nosotros E incluso desconocidos para muchas personas Si queremos sobresalir con un todo Tenemos que aceptar el mal E incorporarlo a nuestra vida Reconocerla y hacerle parte de nosotros Aceptar la sombra e incorporarla a nuestra vida consciente Nan quiere expulsarla de su cuerpo Jongi huye de ella Jin y Jimin la ven como un velo que los tiene atrapados Y Hobi se siente rodeado por ella En el cual nos considera de que está atrapado por las sombras Janko y Tai la toman como algo que mancha su cuerpo Algo sucio que los mancha a ambos Esto también puede generar próximamente subunidades No se sabe, pero puede ser Yo lo dejo ahí Se sienten atrapados en esa sombra En ese humo negro Tenemos que aceptar nuestra sombra e incorporarlo a nuestra vida Reconocerla y hacerla parte de nosotros Nan la incorpora y no trata de expulsarla Jongi ya no huye de ella Jin y Jimin son libres del velo que los cubría Hobi la acepta Y Janko y Tai no la ven como algo que los mancha y los ensucia Donde en el becerro se escuchaba lo siguiente Aquel que comprende la oscuridad en sí mismo Para él la luz está cerca Y ahora vamos por lo último que es ego El ego es el yo Es cuando nos identificamos a nosotros mismos Como un ser completo Y cuando hemos aceptado nuestra sombra y persona En el último ABCR podemos ver como ellos ya se aceptan a sí mismos Aceptaron a su persona, a su sombra Y ahora son ellos mismos y pueden mostrar quienes realmente son Sin esconderse tras la máscara Sin negar su parte oscura Solo siendo ellos mismos Y ahora sí que sí Estos BCR nos han ayudado muchísimo más A entender Map of the Soul El mapa del alma de cada uno de ellos De cómo aceptaron su sombra, su persona Y cómo descubrieron el ego Así que nada Realmente esta es la teoría La hemos mostrado sobre los BCR Que salieron en Map of the Soul One En el concierto que se celebró hace un par de meses Y nada Espero que os haya gustado esta teoría La verdad yo me divierto Y disfruto haciendo las teorías En las cuales vosotros también disfrutáis Y os encantan estas cositas Que nos hacen tan feliz Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a los chavales Dale un buen like Un buen me gusta Para más teorías en el canal Que sé que queréis más Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a los chavales Y adiós Un saludo a los chavales